Buenas tardes Gracias. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Corrió por el frente ¡Ajá! Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya están los dos! ¡Ya están los dos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a ver ¿Qué son las 10? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Duro, papá! ¡Como ayer, papá! ¡Súbale, súbale! ¡Cátera, mamá! ¡Vamos, papá! ¡Aquí, papá! ¡Bien duro, mamá! ¡Bien duro! ¡Vamos, mamá! ¡No te dejes, mamá! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bien, bien, bien! ¡Mamá, mamá! ¡Gente, gente, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos te ganan, hijo! ¡Gracias! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Mami! ¡Mami, acústate, Mami! ¡No le quites la vista a la pelota! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Mira la pelota! ¡No le tienes por tirarle! ¡Vamos, Mami! ¡No le tienes por tirarle! ¡Vamos, Mami! ¡No le tienes por tirarle! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Vamos, Mami! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ataca la pelota, Lidia! ¡Atácala! ¡Segura, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Y esto no es! ¡Vamos! 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 8 de mañana, vamos a hablar de las 11 también. Y nos gusta mucho. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Amé, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Férate más! ¡Férate más, Camila! ¡Hasta el fondo, Camila! ¡Puedes, mamá! ¡Puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven eso, Camila! ¡Ven eso! ¡Pégate, hija! Pero ahí estamos. ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vete, vete! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Se la robó! ¡Ven, ven, ven, ven a robar el tiempo! ¡Aquí, niña, agresiva, Cami! ¡La tiene más cerquita, la tiene más cerquita, venga! ¡Viva, mi niña, viva! ¡Amárrate, Camila, amárrate! ¡Vamos, Cami! ¡Te voy a ti, vamos! ¡Vamos, Cami! 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 ¡No, Cami! con esas pisadas ¡Viva Fer, viva! ¡Venga, lo que parece es bueno, venga! ¡Viva Fer, viva! ¡Viva Fer, viva Fer! ¡Viva Fer! ¡Viva Fer, viva Fer! ¡Viva Fer, viva! ¡Ahora para adentro, viva! ¡Ahora para adentro! ¡Viva Fer! ¡Viva Fer, viva Fer! ¡Viva Fer, viva! ¡Viva Fer! ¡Viva Fer! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien!